Ella era un ángel rodeada de hienas hambrientas, ella era el mejor sueño invadido por todas las pesadillas existentes, ella era luz pasando entre víboras, vivió más historias de las que soporta un corazón, le quitaron las plumas incontables ocasiones, la encerraron en jaulas y la convencieron que el cielo no era para ella, a veces me cuesta entender como sonríe y yo me siento tan triste, porque no puedo entender donde encontró paz en la tormenta, no puedo entender como es que ahora camina, olvidando que alguna vez tuvo alas, no puedo entender como se ve tan llena de vida, demostrándole a nosotros, los vivos, que los muertos si caminan y, 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 y.